Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo Y obviamente se metió con un señor bien feo y por eso saliste fea Si este tutorial no te funciona y te causa laceraciones en el rostro y te deja ciega de por vida, no te preocupes Tienes cuatro sentidos más, tienes el olfato, el gusto, el oído y el tacto, así que no te preocupes Estarás ciega pero estarás... Ay perdón, se me salió la voz normal Disculpen guapuritas Listo, disculpen, se me salió la voz real Voy a decir los ingredientes de este tutorial, no quiero que estés chingando diciendo que no tienes nada Entonces pa' qué miras los tutoriales si no tienes los ingredientes ¿Qué? ¿Qué esperas? Que vaya a tu mugrosa casa y te lo ponga en tu asquerosa cara, todo quieres en la boca, maldita pinche huevona Pues chinga tu madre guapurita, si te quieres ver bien bella tiene que costarte La belleza duele y cuesta Listo guapurita que parece caca es lo que te vas a poner en tu cara Aceite de coco Si no tienes aceite de coco, usa aceite de cocodrilo, igual empieza con coco Jajaja, qué chistosa soy Diez gotas de vainilla o orines de vaca Si no tienes azúcar, aplícale un poquito de aire Si no tienes sal, aplica caspa Otra cucharada, ¿por qué tanta azúcar? Se va a morir de diabetes Ahora guapurita vamos a mezclar los putos ingredientes Mezcla la puta sal, la puta azúcar, la puta harina, todo lo que te haya dicho que ya se me olvidó La cosa es que mezclas bien los ingredientes guapurita Ahora guapurita vamos a mezclar todo por 7 días Mientras mezclas puedes escuchar narco corridos Esta mezcla incluso saca demonios del cuerpo Hola guapuritas, mi piel es super fina, no prieta como la de ustedes Trietos, pase número 1, lavarse las manos porque acabo de ir a hacer del 2 Y voy a evitar que me de cólera en la cara Ya tenemos esta porquería mezclada y nos las vamos a poner en nuestra carita Soy tan feliz Mientras nos aplicamos esta porquería puedes pensar en cosas divertidas y bonitas Como cuando mi abuelita se le acabó el tanque de oxígeno Abuelita, restriégalo bien en tu cara Cuando te comience a arder todo el rostro y tu temperatura sube a 450 grados Lávate la cara ya Si no cae agua en tu casa mete la cara en el retrete Ahora nos aplicamos aceite de cotorra Cécate la cara con un pañal usado Le corté esta flor a la chismosa de mi tía Me siento placentera guapurita Ahora guapuritas vamos a aplicarnos más porquería en nuestra cara Para que se nos infecte completamente y nos salgan muchas protuberancias Nos aplicamos toda la porquería en la cara mientras nos vemos en un espejo Y atrás hay un reflejo de una niña muerta Cítate toda la porquería de tu cara Pero antes de lavártela cerciórate que tengas sensibilidad Tengo ojos de flor Yo ya no siento nada de mi cara guapurita No siento nada Pero igual me vale madre, soy guapa Que perra guapurita, perraza No siento nada Espero te haya servido este tutorial La verdad que me vale madre si te sirve o no te sirve Tu solamente generame vistas y punto La, 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 soy Yuya, Yuya ¿Dónde está mi madre? Ay, chinga tu madre Sígueme en Instagram como Cipro Show Y ahora también en TikTok como Cipro.show